En un nuevo video y esta vez estamos en un nuevo mod de Survival Craft 2 Vamos a ver, este ya lo habíamos subido, vamos a hacer la review de este mod Porque tenemos herramientas, tenemos cosas nuevas Y ya que no actualizan el Survival Craft normal Pues tenemos que irnos a los mods Que de este juego vamos a hacer otra serie Que ya teníamos una, pero vamos a continuar Aquí yo ya había grabado de hecho un video Pero muy bien, aquí voy a ver si puedo quitar la lluvia Y de hecho le voy a bajar también al sonido Perdón si estoy arreglando esto cuando estoy grabando Vamos a ver que es lo que hay de nuevo en este mod Y que no hay en Survival Craft 2 normal Para empezar tenemos los bloques de magma Tenemos los troncos de peras Tenemos los troncos de manzanas Vamos a ver que más tenemos Tenemos los diamantes amarillos Los diamantes azules clarito Tenemos las bolas de magma Vamos a ver que más tenemos Tenemos el Firecracker Y la Shed Que no se para que funcione Pero pues ahí la tenemos Y tenemos las herramientas Como ya saben Pues estas herramientas se hacen con los diamantes Que ya vimos anteriormente Pero aún así vamos a ver ahorita La Recipedia para ver Como se pueden hacer los grafteos Tenemos también El mazo de Cooper Tenemos esta varita Que esta es Esta es una varita de mago Literalmente Porque sirve para muchísimas cosas De hecho puede ser Avienta varitas Tu le haces así Avientas varitas Y matas a cualquier Animal En tu camino Y eso es muy positivo Tenemos más armaduras Esto ya lo habíamos checado De hecho ya había hecho una review Pero bueno Esta vez El mod Se los voy a dejar En la descripción Para que ustedes lo puedan checar De hecho vean Aquí hay un tigre Que nos está Cagando el palenque Ok Lo voy a matar Pero primero vamos a alumbrar esto Miren Veanlo Lo mata de uno Ahí tenemos a uno de los humanos Pum A ese wey no lo mató de uno ¿Cómo puede ser eso? Carajo Dale bien Oye ¿Qué es inmortal? ¿O qué tranza? Bueno Vamos a ver Que este ya no nos esté Cagando el palenque Vamos a ver Si ese se muere De hecho no sé Ni por qué no se muere Son inmortales Pero nada Vamos a seguir viendo Las cosas nuevas Que ya nos estamos Distrayendo De lo que en verdad Importa Les digo Tenemos armaduras En electricidad No tenemos nada Nada nuevo Tenemos aquí Las peras Tenemos aquí Las manzanas Y tenemos Como saben Los animales Pues pintados Aquí vamos a poner Algunos Y todo ese tipo De cosas Bueno Esto sería Lo básico Que tiene El mod Y ahora vamos a ver La reciprocidad Para ver Algunos de los crafteos Como habíamos dicho Tenemos primero Los árboles Los troncos De los árboles Estas son De las peras De hecho Se hace una mesa De crafteo especial Que ya la mostraré Ahorita Y les digo Vean todo lo que se necesita Para poder llevar a cabo Esta receta Vamos con el de manzana Que es similar Pero con diferentes troncos Vamos a ver Que más tenemos De nuevo Tenemos el bloque De magma Que lo tenemos Bueno Tenemos las Magma bowl Que son las bolas De magma Que vean Se hace con 25 cubos 25 Cubos De magma Los diamantes Amarillos Que vean La reciprocidad Es muy difícil Y tenemos Los diamantes Azules Vamos a ver Que más Por aquí tenemos Por aquí tenemos Vamos a ver Que más tenemos Ahí mis gatos Están peleando ¡Ey! De dos segunditos Aquí tenemos Los cubos De Amarillos De los De diamante Y aquí tenemos Los de azul Es que no sé Si es azul rey O no sé Bueno Aquí tenemos Los fake rackets Que se hacen De esta manera Creo que es Dinamita La verdad es que No sé qué es El ashet Que no se puede Craftear Y la verdad es que No sé ni dónde Se puede encontrar Vamos a ver En descripción No pues No dice nada Aquí están Las herramientas Como ven Ahora las podemos Hacer de basalto Ah no Perdón De germanium El machete De germanium Vamos a ver Aquí se les puede Poner esquina Los machetes Oh wow No lo sabía Pero bueno Aquí tenemos Básicamente Cómo se hacen Las herramientas Ustedes se vienen A la reciperia Y aquí Poder Las recetas De los De los distintos Crafteos Para Poder jugar A gusto Y siempre Saber Todo Todo lo que Se necesita El survival craft Ahora vamos a ver Las armaduras Que aquí les recomiendo Leer 100 Para que no Se vayan a hacer Una armadura Más chata Que de lo normal Se vienen Aquí a descripción Y se fijan Dice Armor Protección 200% Dice abajo Armor Durability Durability Que eso es lo importante Cuanto es lo va a durar En este caso Por ejemplo Esta dura 380 Pero Las de aquí abajo Empiezan a durar Este 750 O sea Es lo O sea Es lo Que 350 O sea Es casi lo triple Lo que duraba La otra Yo creo que Por aquí Voy a dejar La review De este De este Mod Les digo Se los dejo En la descripción De este video Para que se lo Puedan descargar Y Suscríbanse al canal Para más Mods Díganme Que es lo que Ustedes Le implementarían Para yo Darle Ese tip A los desarrolladores De los mods Y que ellos Me puedan Hacer favor Y también Que haya la posibilidad De que puedan Implementar Esos cambios En los mods Posteriores A este Sin más que decir Espero les haya gustado Este video Y hasta luego Adiós Ustedes Que Re Ustedes Ustedes Ustedes